Se me quedó cara de tonta porque realmente no sabía lo que hacer. Y al mismo tiempo que os lo agradezco comunicaros que voy a dejar de estar con Mecano. No recuerdo si pedimos explicaciones y nos las dio alguien. Solo recuerdo que lloré y decía, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!